Sí, pero creo que va a ser el próximo semestre. Es lo que yo creo. Ya, 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 ya funciona. Sí, pero no, no, no. Va a ser el próximo semestre. Entonces, ustedes nada más este semestre van a tener la emoción de estas elecciones. ¿Cómo se llaman las planillas? ¿Cómo se llama? La planilla es Sour. Sour de Alba y Línea. Ah, Sour. Sour, ok. ¿Y por qué el nombre? La idea es de si queremos representar y queremos unir y ser, dar las bases para dar una mejor alma a la comunidad estudiantil, o sea, animar el alma de la facultad. Animar el alma de la facultad, ok. Sí, ha habido más de dos planillas y varias veces ha ganado la planilla rechazo. Es muy popular, pero sí, sí ha habido más de, en una elección sí hubo más de dos planillas, creo, pero casi siempre son nada más dos. Sí, y tienen nombres bien raros, como equilibrio, o cosas así, o sea, acción, con cara, algo así. Siempre escogen nombres muy, muy raros. Cota de importación. Yo una vez les sugerí a los alumnos así, nombres de planillas. Muerte a mis enemigos. Sí, ok. Vamos a hablar de esto. De una mala broma. Cuotas de importación. Ok. Primero vamos a definir lo que es esto. Cuota de importación. Y luego nos metemos a la broma. Cuota de importación. Ok. ¿Qué es una cuota de importación? Si no sale el rato de eliminar. Dale, por favor, este, Miguel, escoge una persona. Eugenio. Sí. Sí, ok. O sea, algo así como un heran, ¿sabes? Es, según la ley de comercio exterior, no. Pero acuérdense de lo que dijo Eugenio. Eugenio escoge una persona. Eh, ¿y ahí? Aquí voy a decir lo mismo. O sea, no, a veces es que una alancel, pero salú para ti no la lancé. Ok. No, escoge una persona. Ah, Adrián. Adrián. Pues es que para mí, si es verdad, algo que tiene que ser para importar. Ok. Una alancel es un impuesto a la importación. Una cuota de importación tiende a ser un límite físico. El número de unidades que se pueden importar. Ok. Cuota de importación. Este es un límite, un límite a la cantidad, a la cantidad, cantidad de un bien importado. Es lo que es una cuota de importación. Ok. Ahora, hay dos maneras de limitar por medio de la cuota. Pero primero, este, en el artículo, en el artículo 23 de la ley, de la ley del comercio exterior, que pueden descargar gratis en PDF o pueden comprarla en la librería universitaria. La venden. La ley del comercio exterior. Ok. Este, esta cuota se denomina cupo. Esta cuota se denomina, se denomina, se denomina, denomina cupo. Ok. Ustedes déjenme borrar. No sé si sepan, pero en la Facultad de Ciencias Políticas ofrecen una carrera que se llama comercio exterior. Sí, ahí está mi rumi. Ok. Sí. Entonces, sí. Por eso ellos compran esos libros. Pero, me estaba diciendo, o sea, que a los que les vienes quiere, debe comerciar con la etapa absoluta. ¿Mande? O sea, me explico que hay que decir que, o sea, debes comerciar con la etapa absoluta. Entonces, quedamos con la etapa absoluta. Entonces, quedamos con la etapa absoluta. Sí, la etapa absoluta es el que dicen que, o sea, que les enseñan eso. Ok. Entonces, esencialmente. Ahora, ¿cuántos años son? ¿2,020, 1,817? Son 2,817, 2,020, ¿verdad? ¿2,030, 3 años? Tienen 2,030 años de rezado. Nada más. Ok. No se han actualizado. Ok. Entonces, la cuota, la cuota, la cuota, o cupo, puede ser de volumen. Puede ser de volumen. La cantidad en piezas, cantidad en piezas, kilogramos, kilogramos, etcétera. Sin embargo, sin embargo, también, también puede limitarse, limitarse al monto del bien. Al monto del bien, al monto del bien. O sea, hay un valor total máximo, hay un valor total máximo en pesos, en el caso de México, que los importadores, que los importadores, importadores, no pueden rebasar, no pueden rebasar. Se me olvida el nombre del documento. Creo que es permiso. Pero hay otro nombre. Uno tiene que conseguir de la Secretaría de Economía un permiso para poder importar un bien que está sometido a una cuota de importación. Si no tienes ese permiso al llegar a la aduana, confiscan la mercancía y te meten a la cárcel por cinco años por sobrevando. Es algo, mucha gente que se gana la vida en comercio exterior, que tiene mucho miedo, es cuotas de importación. Ahora, algunos políticos, no voy a mencionar nombres, algunos políticos defienden el uso, defienden el uso de cuotas de importación, enfatizando, enfatizando que no es un arancel, que no es un arancel. Entonces, más o menos lo que dicen es lo siguiente, entre comillas, esta es una cuota de importación. Solamente afecta, solamente afecta la cantidad importada, la cantidad importada, importada, y no el precio. Y no el precio, porque no lleva impuesto, no lleva impuesto o arancel. Impuesto o arancel. Este argumento era mucho más común cuando yo estudiaba en posgrado. Era mucho más común. Así defendían las cuotas de importación. No es un arancel. Nada más va a reducir la cantidad del bien que se importa sin afectar su precio. Ok. Vamos a borrar aquí y déjenme cambiar. Doctor, mande. ¿Esta cuota de nomina cupo? Sí. La nomina cupo. Doctor, mande. Sí. ¿Esta cuota de importación no siempre va a acompañar, casi siempre va a acompañar a Lona Arancel o no? Muy buena pregunta. A ver, no siempre. Lo que puede suceder es algo que aquí en México le llaman arancel cupo. Que es cuota de importación hasta que llegas al límite y luego se activa algún arancel. Esa es una combinación que yo he visto en la ley del comercio exterior. Por ejemplo, me acuerdo que cuando se cruza por allá, el tabaco o las especies ya te cobran el arancel, pero no puedes, cuando te pagues mucho arancel, te llega un punto en el que ya no puedes cobrar. Sí, hay un límite. Sí, hay un límite. Yo no sé exactamente por qué hace eso el gobierno de Texas, porque es el estado de Texas, no es el gobierno federal. No sé por qué lo hacen. No sé cuál es el raciocinio. Se me antoja decir que es porque por esos cigarros que vas a importar, ellos los pueden vender en Dallas y creo que recaudan más impuesto. Es decir, si los traes de México a Estados Unidos, pagas menos impuesto que si vas a una tienda en McAllen y los compras. Esa es una posible explicación, pero no sé. Como hubieras un muchísimo más caro, o sea, ya no. Sí. Sí, sí. Lo mismo pasa con las botellas. Sí, hay un límite. Inclusivamente seguirlas. No, se me antoja que hay un generador de propósito. No, yo no sé qué. Sí, hay un límite. Sí, hay un límite. De cantidad y luego te cobran para ponerte el sello, el famoso sello. Profe, ¿y ese arancel? Bueno, nada más vimos el arancel, pero dice, pues es un arancel fijo, pero no pasa que los aranceles, entre más cantidad es mayor el arancel. No necesariamente. Lo que no vimos fue un arancel al valor. Bueno, que éste cobran el 10% del valor del bien. Y luego el 10% del valor del bien según la autoridad aduanera. O sea, no según lo que dice el recibo que pagaste. Es lo que hacen con muchos bienes, por ejemplo, de China. El gobierno de México ha acusado al gobierno chino de subvalorar su mercancía. Sí, me han metido varios fletos con gente. Pero, ¿qué otra explicación puedes dar que los chinos tengan bienes más baratos que nosotros? ¿Son más productivos? Sí, producen más. Pero que no son nosotros mismos los que abaratamos, por ejemplo, las personas de Hacienda, las que reciben, ellos son los que mismo dicen que, bueno, que lo voy a poner, que vale menos. Esa no ha sido mi experiencia. O sea, yo... Ok. Mi experiencia no ha sido esa. Mi experiencia ha sido de que no, no, no. Eso está subvalorado. Causa más impuestos. Pero bueno, es en aduana. Es en aduana lo que hacen. Ok. Entonces, déjenme seguir. Ok. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Ejemplo, Manoa. Acuérdense de lo que dicen los políticos. Esto es nada más una cuota de importación. No es un arancel. No me debería afectar el precio. Ok. Letonia, Letonia impone una cuota de importación, una cuota de importación al vodka sueco. ¿Qué efecto tiene esta cuota de importación en el precio del vodka en Letonia? Ok. Ok. Vamos a ver. Si se acuerdan, P sobre barra LI en estos ejercicios era 7 sobre 3. Ok. Y nada más como referencia. P sub a R era igual a 19 sobre 6 o 3.167. Nada más como referencia. Entonces, si los políticos tienen razón, al poner esta cuota de importación, el precio no debería moverse. Ok. Entonces, ¿dónde pongo este valor, este 2.5, dónde puedo ponerlo para ver qué pasa con el precio? ¿Dónde puedo ponerlo? Dale, por favor, Marisa. Escoge una persona. Diego. Diego. No, la cantidad de la cuota de importación es 2.5. Perdón, es que me desconcentré con Dylan. Dylan está tomando apuntes y contestando WhatsApp al mismo tiempo. No, es que no veo. Ah, ok. Yo creo que, ¿cómo le estás? ¿Cómo? Con la nariz, ¿cómo contestas? Ok, dale, Diego. ¿Dónde meto ese 2.5? Futuros profesores, acuérdense, ¿dónde meto ese 2.5? No digan dónde me lo meto. Ok, dale, Diego. Yo creo que me idea de que funcionen de demanda. ¿Demanda de qué? No. ¿Demanda de qué? Ok, acuérdense que en comercio internacional tenemos funciones de demanda y oferta. Y luego tenemos funciones de demanda de qué y oferta de qué. En esta sección del curso. Demanda de importación. Muy bien, ahí lo pones. Si restringes la cantidad importada, si restringes la cantidad importada, Q sub CI, a 2.5, vas a descubrir cuál es el precio con la cuota de importación. Acuérdense, este precio, según los políticos, va a ser 7 sobre 3. Vamos a ver. Entonces, tengo 2.5 igual a 12 menos 3 por P sub CI. Esto, 12 menos 3 por P, da la demanda de importaciones, la función. Ok, muy bien. Diego, escoge una persona. Muy buena en matemáticas. Perales. Ok, Perales, dale. ¿Qué hago ahí? Aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vandel? ¿El precio? Específicamente, ¿qué hago? Puedes hacer eso, pero es más fácil quitar la negatividad de nuestras vidas. Pasas el menos 3 al lado izquierdo y el 2.5 al derecho. Y vas a terminar con esto. Vamos a terminar con 3 por P sub CI igual a 12 menos 2.5. Perales, escoge una persona. Ok, Jair, 12 menos 2.5, ¿cuánto es? 9.5. 9.5, muy bien. O sea, 9.5 igual a 3 por P sub CI. Ok, Jair, escoge una persona. Alguien que se acuerde de todo lo que diga Perales. Sara. Sara. ¿Qué dijo Perales que hiciéramos? ¿Qué dijo Perales? Sí, nos espejamos. Ahora sí, dividimos ambos lados por 3 y tengo P sub CI es igual a 9.5 sobre 3. Ok, fíjense allá arriba. El precio en libre intercambio era 7 sobre 3. ¿Qué le pasó al precio? Sí. Subió. Exacto. Esto es mayor a 7 sobre 3, que es P sobre barra de I. Pesos CI es igual a 19 sobre 6 o 3.167. 3.167. ¿Dónde has visto ese precio antes, Lady? Pues el precio en la vacía. Exacto. ¿Se acuerdan de lo que dijo Eugenio? ¿Qué dijiste, Eugenio? Si una costa de importación es? Es como un alancel. Exacto. Es como un alancel. Esa es la broma. Los políticos, lo gracioso es que la gente se lo cree. Esta cuota de importación solo restringe la cantidad que entra al país. No va a afectar el precio. Sí lo va a afectar. Si hay menos, va a ser más caro. Pero hay gente que se lo cree. A ustedes no lo creen. Hay gente que se lo cree. Ok. Hay una pregunta acerca de este ejemplo. Digo, si la cantidad que restringen fueran a ayudar a la cantidad que ya no tendría ningún efecto. No tendría ningún efecto. Ahí. Ajá. Sí. Es lo que yo haría si fuera el precio. ¿Para qué ponen? Es lo que me divertiría mucho con la gente. Sí. Vamos a poner la foto de importación igual a siete. Y todo. No, no afecto a todos ustedes. Les diga, no afecto a todos. Así no nos pasaría seis años. Ok. ¿Qué pasa con la luz? ¿Por qué se ponen en estas cuotas? Este, para restringir el comercio interior. Vaya. ¿Ander? Para proteger productores domésticos, para todo tipo de cosas. Pero sí. Para proteger productores domésticos, ¿no? Profecho. ¿Y eso pasa en cualquier cuota de importación menor? O sea, en una restricción de que sea menor a lo que importamos cualquier vez. Sí. Se va a dar. Pero si es la cantidad que entra al país, va a aumentar el precio de bien. A menos que pongas un precio techo. ¿Cuál creas? ¿No forzosamente el precio igual con la arancelis? ¿Mande? ¿No forzosamente igual el precio con la arancelis? En estos ejercicios, sí, Oscar. Pero no necesariamente. Todo depende de la estructura del mercado de la situación. Sí. No, sí. No necesariamente. Doctor, ¿no es unido en tres, dos, tres, tres? ¿Mande? ¿No es unido en dos, tres, tres? ¿Esta? Y P es igual a doce menos tres por P. Era la función de importaciones que derivamos de Suecia. De Letonia, perdón. Ok. Ahora nos vamos a... ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No, es que no me ha salvado. Ok. Ejemplo, no me ha salvado. Ok. Entonces, más de lo mismo. Un subseguido es igual a dos punto cinco. Letonia pone la cuota de importación. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto? ¿Qué efecto? Tiene esta cuota de importación en el precio del vodka en Suecia? Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué efecto tiene? Ok. Ok. Y nuevamente, déjenme pongo los precios. P sobre barra MI es igual a siete sobre tres. Y P suba el asterisco, si recuerdan, es igual a trece sobre seis. Dos punto tres, 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 ¿no? ¿Es lo que me da? Déjenme nada más, ¿no? No. Es dos punto seis, siete, perdón. Ahí está. Ok. Ahora, el dos punto cinco. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo sustituyo? Dale, dale, por favor, Sara. Escoge una persona. La persona que más quiera, Sara, dale. Dale. Ok, dale, dale. ¿Puedo ir a hacer? ¿Mande? ¿Puedo ir a hacer? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo resuelvo ese ejercicio de una meta de dos punto cinco? La oferta de exportaciones. Muy bien. Nada más les voy a recordar cuál es esa función. Es exportaciones asterisco, que depende de P asterisco, es igual a quince por P asterisco menos treinta. ¿Sí? Es lo que habíamos derivado en los ejemplos pasados. Entonces, U sub C y es igual a X asterisco, evaluado en P sub C y asterisco, igual a dos punto cinco, perdón. Dos punto cinco, o a la quince por P asterisco sub C y menos treinta. Ok, espérale, se escoge una persona. ¿Quién? ¿Quién sea? ¿Quién sea? Ok, Sotelo. ¿Qué hago? ¿Qué hago de ahí? ¿Puedo pasar el treinta para el otro lado? Sí, puedes pasar el treinta para el otro lado. Y termino con treinta y dos punto cinco, igual a quince por P sub C y asterisco. Ok, Sotelo, escoge una persona. Dila. ¿Eh? Dila. Dale, Dila. ¿Todo el quince dividido así? Sí. Treinta y dos punto cinco dividido entre quince. P sub C y asterisco. ¿A qué sale eso? Esa de a sesenta y cinco sobre treinta, ¿verdad? Sesenta y cinco sobre treinta, lo cual me da P sub C y asterisco seis punto cinco sobre tres. Ok, vamos a compararlo. Siete sobre tres es el precio en libre intercambio. El precio ahora con la cuota de importación en Suecia, ¿es menor o mayor o se quedó igual? Daría. Es menor. Muy bien. Y ese precio va a ser P sub C y asterisco, igual a trece sobre seis, igual a P sub R asterisco. Daría. ¿Qué dijo Eugenio? ¿Qué era una cuota de importación? ¿Qué era con un arancel? El único problema es que el gobierno está recaudando dinero. Al menos en esta versión básica, no está recaudando dinero. Ok. Puede recaudarlos si vende los permisos de importación. Eso sí. Puede recaudarlos, pero no necesariamente. Ok. Entonces, ya terminé una serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Mande para eso. En la entretero. Ajá. Este P como AX. A ver, ¿dónde? Esta es P sub L e I. Y esta es P sub R. Este es el cuadrito. ¿Cuál otro cuadrito? El otro que está cerrado. ¿Entre corchetes? No, avance, vamos. Ok. Aquí. P sub C I igual a 19 sobre 6, igual a 3.167, igual a P sub R. Precios con el arancel. El efecto en precios es igual al efecto de un arancel. Es la moraleja de este cuento. Los políticos no tienen razón. No tienen razón. Casi siempre cuando hablan de economía, no tienen razón. Ok. Entonces, voy a borrar aquí. Cambio el turmón. Ok. Entonces, nada más es una planilla. ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué van a hacer? ¿Estás cómodo de estas? Sí, ¿cómo vas a, qué dijiste, aumentar el alma de la facultad? ¿Cómo vas? Ah, bueno, ¿pregunta por el día de la planilla como tal? No, yo sé lo que va a pasar al día de la planilla. Van a meter un brinca-brinca en un salón, no sé, pero cuando ya tengan el poder. Pues le, es que tengamos más opciones y más oportunidades de hacernos actividades y eventos diferentes puedan unir, porque cuando eran en línea, la verdad, muy poca gente entraba a las conferencias o las actividades que tuviéramos. Entonces, la idea es, si hay un panorama más positivo cuando la pandemia, tratar de adecuarlo lo más posible a que sea híbrido, o presencial para, pues, te sienta otra vez la energía y el alma de la facultad. ¿El qué? El alma de la facultad. Que se sienta el alma de la facultad, ok. Está bien. Ok. ¿No estoy? ¿Ya decidieron los programas? ¿Mande? ¿Ya decidieron cuáles motos ya no hay? No, no me han, no, no me han mandado un mensaje. ¿Hubo problemas con esto? Gente de algunas generaciones se inscribieron como 10 materias. Entonces, ¿no te pueden 3? Ah, 3. Yo creo que 2. Ok. No, bueno. No, a mí no me han avisado nada de una junta. Este, no, no me han avisado nada. Te puedes anunciar en 3, pero nada más se pueden inscribir en 2. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, no ten, no ten. Ok. Estos ejemplos nos muestran que, estos ejemplos, estos ejemplos, nos muestran que la afirmación, afirmación, ah, perdón, de los políticos, de los políticos, políticos, es falsa. No es verdad. Ok. En cuanto al precio, en cuanto al precio, precio, la cuota de importación tiene el mismo efecto, el mismo efecto que harán cero. Entonces, nada más para, para refrendar esto, P sub C y, es igual a P sub a R, igual a 19 sobre 6, P sub C y asterisco, es igual a P sub a R asterisco, igual a 13 sobre 6, ok, punto y coma, y luego P sub C y menos P sub C y asterisco, va a ser igual a 1, que es igual al arancel, que es igual a la diferencia de precios, con el arancel. Se comporta de una manera muy, muy similar, una cuota de importación. Con nada más 6 renglones de álgebra desmentimos esto, con un pequeño ejemplo. No se desmiente. Doctor, mande. ¿Igualamos las exportaciones a QLI? ¿Mande? No, Q sub C. Este es C. La cuota de importación 2.5. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si dice, sin embargo, también puede limitarse a costos del 10, hay un valor que es el máximo E. Pesos que los importadores no pueden rebasar. Deben sí. Ok, déjenme un ahorro. Y entonces nada más hay una planilla. Bueno. ¿Y qué va a haber hoy? ¿Va a haber comida? ¿Va a haber qué? ¿Va a haber? ¿Facilidad? ¿Todo? Es como una fecha de comisiones. Están las distintas comisiones de la planilla y cada uno atiende un regalito y una actividad. ¿Qué? ¿Un regalito? O sea, una actividad y por participar en la actividad un regalo. Entonces, o sea, tú vas, haces la actividad y te puedes llevar. ¿Tienes que participar en la actividad? Porque yo no pensaba llevar, llegar y llevarme los regalos y llevarme los regalos. no quiero convivir. O sea, no sé. No, no te creas. No, sí. Sí, yo creía que era por el Día de la Madre. Yo ahora creo que me han invitado a los secretarios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿El festival? ¿La primaria? Sí, el festival, sí. Ahorita las primarias andan con eso. Ah, y el 15 de mayo es el Día del Maestro. ¿No? ¿No? ¿Mandé? No, yo sé. Pero le mataron un saludo. No, yo sé, pero la cuestión es que nos llevan a comer. ¿Ah? ¿Gratido? Sí. O sea, sí. Sí, nos llevan a comer. No, nos llevan. Pero todos los de la buena y los de la buena y los de la buena. No, cada facultad, ¿verdad? El director los lleva a comer. Y luego hay una rifa. ¿Dónde van a ir? No sé. No sé. O sea, inicialmente. Nos van a hacer, hacen una rifa de regalos y luego se hace la tradicional controversia acerca de los cupones de cheve. ¿Cuántos cupones de cheve le damos a cada uno de los compañeros? ¿Qué tipo de cheve? ¿De cervecería? Sí, los que causaron los casos. Sí, ok. Entonces, al parecer la cuota de importación es lo mismo que un arancel. Entonces, ¿por qué decir que es casi o como un arancel? Casi como un arancel. Ok, la gran diferencia es que el gobierno no necesariamente recauda dinero como un arancel. Esa es la gran diferencia. Ok. El gobierno no cobra impuestos. El gobierno no cobra impuestos. Lo que haces es emite permisos de importación. Emite permisos permisos de importación e importación a cambio de dinero. Cambio de dinero. En México normalmente eso lleva el nombre del derecho. Pagas el derecho, pagas la cuota por el permiso o de manera gratuita. También en el pasado, no sé en el presente, pero en el pasado, la emisión de estos permisos se ha prestado mucho a corrupción. Los empresarios sobornaban al funcionario para que le dieran los permisos de importación. Ok, eso se ha dado mucho. Ok, entonces, ejemplo 1B, ejemplo 1B, déjenme lo escribo acá. Ahorita cambio el pintarón. Eso no sé, ¿Mande? Eso no sé. Ah, gracias. No sé. Mande. En este caso, no le comentaría que pudieran una gran cena en lugar de una cuota. Porque digo, si con la cuota de importación se está dando a la corrupción, con el otro se va a dar impuestos para el pueblo. en principio, el chiste es que vas a pagar más por los bienes que compras. pero le dijeron también los dos en el otro. Es padre con los dos. Sí. Por eso, como digo, Eugenio, una cuota de importación es casi como un anzete. Sí, sí, sí. Ahorita les cuento algo que me dijo alguien de Canasintra. Bueno, no, se lo dijo a un público ahí. Yo estaba en una conferencia. Ejemplo 1C, ejemplo 1C, Letonia, Letonia, concede, concede, permisos de importación, de importación de forma gratuita, de forma gratuita, gratuita a ciertos importadores, importadores. Calcula, calcula la renta, la renta de la cuota, de la cuota, que ganan estas empresas, empresas. Ok, le voy a llamar a esto el cambio en RC, la renta de la cuota, lo que ganan a raíz de esta cuota de importación. Eso, de hecho, es muy fácil de calcular para el ejemplo de Letonia y Suecia, también para el ejemplo de un país chico que vamos a hacer ahorita. ¿Cuáles son las rentas de la cuota? Dale, por favor, Jair, escuche una persona. ¿Cuál sería la fórmula de las rentas de la cuota? Ok, Palomo, escuche una persona, la persona más ocurrente del aula. Rubén. ¿No sabría decir si exportarían o no? No, no, Una variable que tiene que estar ahí en lo que van a ganar estos empresarios por la cuota. Una variable. La cantidad que se puede importar. U sub C. Y que multiplica qué diferencia. No, es más fácil que eso, de hecho. La de los precios, sí, exacto. P sub C. Menos P sub C. Y asterisco. En este caso va a ser 2.5 por 1. Esas son las rentas de la cuota. Es lo que van a ganar estos cuartos. gracias a la cuota de importación. Ok. Es lo que van a ganar. Ok. Está bien. A ver, entonces, este, dónde estoy, dónde estoy. Ah, otro. ¿Qué onda? Aquí, ¿por qué? Ah, ok, porque lo hice con, no, no lo hice con letras. Ah, ya sé por qué. Perdón. Ejemplo, no dé. Ejemplo. No dé. Calcula, calcula, el efecto neto de la cuota de importación, el efecto neto de la cuota de importación. Ok, fíjense. El cambio en precios en Letonia, en Suecia, el cambio, el cambio en precios en Letonia, Letonia, y Suecia es el mismo, es el mismo en la cuota de importación que en el arancel, que en el arancel. y U sub C igual a 2.5 es igual a lo que se importa con el arancel y me he evaluado en P sub a R. Ok, entonces, déjenme abogar aquí. Por lo tanto, el efecto neto de la cuota de importación en Letonia va a ser igual al efecto neto del arancel en Letonia. Efecto neto del arancel en Letonia. Entonces, efecto neto de la cuota de importación, ¿cuál es una fórmula que usamos para el efecto neto? ¿Cuál es una fórmula que usamos para el efecto neto? Dale, por favor, Dariana, escoge una persona, la persona con más alma en esta aula. Lady. Lady. ¿El efecto neto? Ah, ese. Sí. ¿Quién los tiene? Ok. Lady. Ah. No restar todo. No restar todo. No es restar todo, es sumar todo. El cambio en excedente del consumidor debido a la cuota de importación más el cambio en el excedente del productor debido a la cuota de importación más el cambio de rentas de la cuota. Paréntesis. El cambio de rentas de cuota igual a 2.5 es igual al cambio de ingresos fiscales debido al arancel. Sí, es como un arancel. Entonces, déjenme sustituir aquí los valores. ya hemos para verlo. Efecto neto de cuota de importación es igual a menos 4.269 más 1.45 más 2.5. Y si suman eso, confírmano, por favor, sale a menos 0.624. Efecto neto de cuota de importación es igual a menos 0.624 Efecto neto del arancel. Ahí está. Entonces, esta cuota de importación es buena o mala para Letonia en general. Mala. En general. En general. la cuota de importación es mala o malita si quieren porque es menos aún que es mala para esto. Ok. Ya terminé la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Sí, más. ¿Qué tipo de qué opines que son financieras de la cosa del mundo? ¿A qué tipo de bienes? No hay un tipo en particular. Lo que yo he visto creo que lo he visto en juguetes y creo que lo he visto en ciertos tipos de textiles. Entonces, si te fijas en la ley de impuestos generales a la importación y exportación que la gente en comercio le llama eso la tarifa, lo que vas a ver el capítulo de textiles y de acero, por ejemplo, son capítulos súper amplios, muy, muy grandes. Entonces, ahí a veces se aplican cuotas de importación. También en juguetes lo he visto. Mande para eso. no tenemos el efecto neto de la importación. Ah, fácil. Usamos la fórmula de trapecio para calcular el cambio en excedente del consumidor, cambio en excedente del productor y el cambio en retas de la cuota, que es un recámbito. Entonces, ¿cómo parecería esto en un examen, por ejemplo? A ver, Sara, escogí a alguien que sí lo pondría. Rubén, ok, ¿cómo aparecerías en un examen? No, no, ¿cómo aparecería? ¿Qué te tengo que dar al inicio? Era, tiene que dar precios y me tiene que dar los demás. función de demanda, función de oferta para ambos países y de ahí que te voy a pedir que calcules. Demanda de importaciones. La demanda después en este caso sería el cambio en ok, primero, primero, ¿verdad? Demanda de importaciones, oferta de exportaciones. Luego, equilibrio en libre intercambio. Luego, pongo la cuota de importación, calcula el cambio en precios. No tienes que calcular la cantidad porque ya te la vi en la cuota de importación. Y luego, ya, el cambio en excedente del consumidor, pues ya tienes el cambio en precios y tienes las funciones de demanda. El cambio en excedente del productor, tienes el cambio en precios y tienes las funciones de oferta. y luego, restos de la cuota, ya sabes que es la diferencia de precios por la cuota de importación. Y luego ya, suma los tres cambios y ya sacas el efecto net. No, no tiene mucho chiste esto. Si se los doy en un examen, es Navidad en mayo, junio. O sea, es un regalo de Navidad. pero no tienen por qué sacarse esto mal. Ok, entonces, déjenme borrar aquí. Si no quieren, o sea, a lo mejor no, si existen mucho, no pongan estos ejercicios. Pongan demostraciones, no sé. No se crean. Ok, entonces, vamos a hablar de cuota de importación pero en un país chico. Cuota de importación chico. Un país chico. Sí, país chico. País chico. Y para eso, lo que yo quiero hacer es dibujar una gráfica. Entonces, eje vertical, eje horizontal. Aquí pueden ver la gráfica o batallan para ver lo que se acaba. Ok. Déjenme cambiar la gráfica. Déjenme cambiar la gráfica. Déjenme cambiar otro modo. ver cómo está la gráfica. Ok. Ok. tengo una demanda que es una recta con pendiente negativa. Tengo una oferta que sale del origen con pendiente positiva. y aquí tengo en el cruce. Y aquí tengo en el cruce el precio en autarquía y la cantidad de autarquía. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Sí. aquí abajo voy a poner P sobre barra LI y voy a marcar la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Aquí tengo este Q sub S LI y aquí tengo Q sub D LI. Y esta distancia entre Q sub D y Q sub S en libre intercambio es igual a qué? Dale, por favor, Sotelo, escoge una persona. Tiempo. Tiempo. Es la cantidad importante. Sí, es la cantidad importante en libre intercambio. Muy bien. Importación P sobre barra LI. Ok. Y ahora, este país es el que va a imponer la cuota de importación. Entonces, este, Juan, ¿qué le pasa al precio? Bien. Muy bien, aumenta. Entonces, lo voy a poner entre P sub S y va a estar entre precio libre intercambio y precio de una tarquía y voy a volver a marcar aquí cantidad ofrecida y cantidad demandada. Dejame con nuestro negro. Aquí, esta es cantidad ofrecida con la cuota de importación y acá, esta es cantidad demandada con la cuota de importación. Bajo aquí, bajo aquí, tomo la distancia y esta distancia negra que representa, Dylan, escoge una persona. Marisa. Marisa. ¿Cuánta cantidad de importación en la cuota de sustancia? Sí, muy bien. Entonces, esta es Q sub C I evaluado en P sub C I quedó. Ok, y ahora lo que quiero hacer es señalar áreas. Las áreas van a estar entre P sobre barra L I y P sub C I y van a ser las siguientes. A es este trapecio que está al revés. B es este triángulo a la derecha de A que apunta hacia mi izquierda hacia mi derecha perdón. C es ese rectángulito D es ese rectángulo y es el triángulo a la derecha de E. Ok, ok, déjame dar una foto a la vez. Ok, sí está. Ok, y ahora sí vamos a ver las áreas. Ok, Andorra, ¿se acuerdan de Andorra? Andorra restringe, restringe la importación, la importación del vodka. Ok, ok, entonces calculamos el efecto neto de la cuota de importación con base a la gráfica. Pero antes de eso, recuerden, recuerden, que Andorra es una economía pequeña. Entonces, ¿qué característica importante tiene una economía pequeña? La característica que prácticamente la define. Michelle, escorre una persona, agarra a esa persona de sorpresa, que no se lo espere. Ok, Eugenia, dale. El efecto, se nos tenían poder sobre el metal, pero no se lo hicieron. El efecto, el efecto, el efecto de términos de intercambio, el efecto de términos de intercambio es igual a cero, muy bien, es igual a cero. Si pongo un país, no sé, Mozambique o Burkina Faso, en unos ejercicios, ¿qué pueden preguntarme? ¿Qué pueden preguntarme? ¿Qué es el problema? ¿Algo que te sirva para pensar? ¿Es el problema que me he llegado antes? Sí, si es un problema, ¿se vale preguntar si no lo especifico? Normalmente, procuro especificar si el país es pequeño o no. Ok, tiene un ETI igual a cero. Ok, muy bien. Entonces, el cambio en efecto neto debido a la cuota de importación, ¿qué áreas abarca? ¿Qué áreas abarca? Dale, por favor, Eugenio, escoge una persona. Eugenio, ¿qué áreas abarca el cambio en excedente al productor cuando pasamos de P sobre barra LI a P sub C I? Estoy descomponiendo. ¿Qué áreas? ¿Qué áreas? Siempre me pongo nervioso cuando hablo así, porque es como que el inicio del fin. O sea, es cuando ya es cuando comenzó la degeneración de Lorenzo. Ya, cuando empezó a contraer las enfermedades. Ok, dale. ¿De la B a la E? No. A intentarlo otra vez. El cambio en excedente del consumidor es el área entre los precios que colinda con la curva de demanda. ¿Todo? A, B, C, D, F. Muy bien. Ahora, ¿qué signo tiene el cambio del excedente del consumidor? Esa es una C, ¿no? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, menos uno que multiplica A más B a C más D más E. Eugenio, escoge una persona. Axel. Ok, Axel. El cambio en excedente del productor que Aria abarca. ¿Dónde está Axel? Ah, ok, sí. Dale Axel. Ok. Es el cambio en precios que colinda con la curva de oferta. Sí, la más A. Ok. Y déjame pongo lo de la renta de los Fox aquí. Déjame borrar. Borro, borro. Borro, borro, borro. Borro, borro. Es ahorro. Ok. Entonces. Ah, se me olvidó preguntarles algo, pero bueno, ahorita. El cambio en rentas de cuota o las rentas de la cuota. ¿Qué áreas abarca? ¿Qué áreas abarca? ¿Qué áreas abarca? Es un rectángulo. ¿Qué áreas abarca? Ese rectángulo. Palomo, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. No te va a ver. Busca esa persona. Carlos. Carlos. C más D. Muy bien. C más D. Es decir, esta distancia, la cuota de importación multiplicada por la altura que es la diferencia en estos precios. Para que me entiendan. Cuántos de la cuota. Ok. C más D. Ok. Entonces. Vamos a calcular el efecto neto. El efecto neto de la cuota de importación. Primero la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a usar? Acuérdense de lo que dijo Lady. Lady escoge una persona que siempre se acuerda de lo que tú dices. Nadie. Eugenio. 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 ¿Qué se respara? Sí. ¿Qué se suma? Se suma. ¿Qué se suma? Los excedentes. Bueno. Los cambios excedentes. Muy bien. Y. La RC. Sí. El cambio en la RC. Entonces. El cambio excedente del consumidor más el cambio excedente del productor más rentas a la cuota. Y ahora voy a sustituir con letritas. N sub C I es igual a menos A menos B menos C menos D menos E más A más C más D Ok. Eugenio. Escoge una persona muy buena en álgebra. Dylan. Dylan. Dale. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿A? ¿Se va o se queda? Se va. Sí. Se va. El D. Y el D. Y nada más nos quedamos con menos B menos E. El efecto neto de la cuota de importación es igual a menos uno que multiplica B más E. Dylan. ¿Qué signo tiene esto? Negativo. Acabamos de demostrar que si se emiten los permisos de importación de forma gratuita Ok. Incluso si no me atrevo a pensar el efecto neto de esta cuota de importación va a ser negativo. Bien fácil de mostrar esto. ¿Cómo parecería en un examen final? Darian, escoge a alguien que le gustan mucho mis exámenes. Palombo. Hay Palombo. Dale. ¿Cómo parecería esto? Pues igual de que los patitos de las demandas y la unión relacionada con el efecto neto y el positivo negativo para el país. Sí. Primero te pediría que dibujaras esta gráfica y que marcaras las áreas. Pueden marcar como ustedes gustan. Números, letras, letras, vegas, lo que sea. Y luego demuéstralo. Demuéstralo que este efecto neto es negativo. Ok. Déjenme fijo qué hora es. Ok. Son las nueve veinte. Empezamos un poquito tarde, pero ¿saben qué? Aquí voy a terminar la clase como quiera. Entonces, lo que vamos a ver es la última lección. Es un ejemplo de efecto neto en el país chico y luego restricciones voluntarias a la exportación y luego ya se acaba el curso. Va a haber lecciones más adelante en verano por Teams o a lo mejor nada más subo las diapositivas, no sé, para que puedan ver un modelo con monopolio en vez de competencia perfecta. O a lo mejor lo que hago es le hablo a la gente del IMF y a ver si lo hacemos una mini presentación. Ahí para el IMF. ¿Qué? Sí. Pues mucha suerte a la planilla Soul. Gracias. Espero que ganen. quien va a ser presidente Dariana y ¿cómo se van a, qué comisiones hay? Pues cultura, responsabilidad social, académica, deporte, foráneos y relaciones públicas y nos faltan eventos. Eventos. Sí. No, bueno, el que quiera tomarse un Ah, sí.